Es que tengo que llevar serenata ahorita, soy un mariachi en tiempos libres Sí, ¿verdad? Bueno, otra de Vianney y luego ya despedimos con una de polo Qué diferente a ella me pareció Con su elegancia a mí me enamoró Es mi nombre, ella no lo aguanto, yo le llamo El diplomático El diplomático En mucho gusto, él dice al saludar Muchos cumplidos me agregan sin platicar Es mi novio, ella no lo aguanto, yo le llamo El diplomático El diplomático Si a la vez se sientan antes de cenar Sin modales y maderas quieren demostrar Pero ya sé en dónde se atraban Cuando él me quiera besar Cuando con alguien lo voy a presentar Mil carabanas de cenar Es mi novio, ella no lo aguanto, yo le llamo El diplomático El diplomático El diplomático El diplomático Si a la vez se sientan antes de cenar Sin modales y maderas quieren demostrar Pero ya sé en dónde se va a traban Cuando él me quiera besar Cuando él me quiera besar Cuando con alguien lo voy a presentar Mil carabanas de cenar Si a la vez se sientan antes de cenar Es mi novio, ella no lo aguanto, yo le llamo El diplomático El diplomático El diplomático El diplomático El diplomático Bueno, bueno, ¿por dónde? Ya nos vamos a despedir con esta rola Pero vamos a mandarle un aplausote a Apolo Hasta que llegue hasta allá, hasta el cielo Todos los aplausos para ellos Muchas gracias Apolo Por dejarnos estas joyas de pensiones Inicia así Me ayudan con los coros, ¿eh? Ya me enamoré Anoche Yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche, anoche fue Yo me enamoré Anoche, anoche fue Lo bajito que es el amor Anoche fue Pensación, sentí cerca de ti, al besar y en tus labios mi corazón latió. Te hiciste nada de él, pero ya no me fui, tú eres mía hasta la eternidad. Ya me enamoré, anoche de Dios. Yo me enamoré, anoche, anoche fue, cuando de ti me enamoré. Yo me enamoré, anoche fue, cuando de ti me enamoré. Yo me enamoré, anoche fue, cuando de ti me enamoré. Pensación, sentí cerca de ti, al besar y en tus labios mi corazón latió. Leí que no hay más real, pero ya no me fui, tú eres mía hasta la eternidad. Yo me enamoré, anoche fue, cuando de ti me enamoré. Yo me enamoré, anoche fue, cuando de ti me enamoré. Yo me enamoré, anoche de las personas con dos. Yo me enamoré. Al periodo es cuesto de Vianney, maldés, y dice así Qué flaco es Agustín, qué cielo es maravilloso Qué gordo beso, qué feo en Martín Qué guapo, qué atento a ver Qué lindo es Joaquín No estoy queriendo ya casar Ya tengo quince años de edad Si con ninguno yo me caso Hoy será un fracasso sin mirar Qué flaco es Agustín, qué cielo es Manolo Qué gordo beso, qué feo en Martín Qué guapo, qué atento a ver Qué gusto es Joaquín Estoy en una confusión Mis novios y te artistas son A todos quiero por enteros Juntos en el dinero de mi mundo Qué flaco es Agustín, qué cielo es Manolo Qué guapo, qué tonto a ver Qué feo en Martín Qué guapo, qué típica, qué tonto a ver Qué gusto es Joaquín Tengo un señor cartero y le pregunto si hay novedad De ese traigo en Martín De ese traigo siete gatos A ver, ahí búsquenos en las redes sociales Rock and Roll Trio Y en Facebook y en Instagram como Arroba Trio Rock Muchas gracias Recuerden que aquí vamos a estar la próxima semana Para que vengan a vernos Vamos a estar los viernes en la Plaza del Chorro A las seis de la tarde Y los domingos estamos en la estación del Metro Cuauhtémoc A las cinco y media Muchas gracias Gracias